Voy navegando en barquitos de papel Una aceituna me sirve de timonel Voy navegando sin parar en cada estación Voy navegando repitiendo mi canción Voy navegando hacia el norte y hacia el sur Hizo mis velas de canela y de tul Mi pajarito me indica la dirección Puso la brújula que está en mi corazón La ra 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 мир Ahora la allí Li ri li 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!